Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vlogmas Día 3 Hoy estoy muerta, son las 11 de la mañana Ayer salí, me voy a estar a las 7 y media Y hoy estoy acá para mostrarles mi skin color de día Como venía por el título Y muchos me lo piden Y ustedes saben que yo con mi piel tuve todo un viajecito Estoy muerta, tengo hasta las clases puestas Y también solo me cambié la remera porque la de pijama me parecía muy grota Bueno, vamos a arrancar ¿Quieren? ¿Sí? Bueno Primer paso, obviamente yo me doy todo el pelo Bueno, lo primero que hago es sacarme las placas Se las va a mostrar porque es parte de este video Pero bueno, me sacan las placas Las enjuago, obviamente Las guardo, se acabó Primer paso, obviamente gel de limpieza Ustedes saben que yo tomé Rakutan Yo tenía pelegrasa Con el Rakutan cuando dormía yo tomé 8 meses Una dosis de 20 miligramos Me encantó, me hizo cero mal Esto es personal Se me brotó muy poco Me encantó Se me hizo muy llevadero 100% en mí lo recomiendo Tienen que tener mucho cuidado porque es muy fuerte Pero otra de las cosas con las que viene Es que me cambié la piel Eso yo no sabía Yo tenía piel grasa Y ahora la tengo piel normal Y mi hermana turba me recomendó esta marca Que se llama Eximia Estácate este gel que me encanta Porque no te deja súper reseca Te lava Me encanta Básicamente me mojo un poquito las manitos Un pump nomás Tipo uno es una banda Oigas, bueno, me hizo uno y medio Chiqui, 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 chiqui Obviamente Rakutan es la última opción Y lo debería ser Pero en mi caso yo traté Distintas pastillas Ninguna me salía Yo tenía mucho acá y acá Me encantó Literalmente me cambió la piel No tengo un grano Cuando me viene por ahí Me sale un grano A ver, chicos Uno oigas Y cuando ya está Me enjuago con agua tibia No estoy viendo en TikTok Y sé que esta es la peor parte de la skin carey Tiene toda la razón En cuanto al precio Todos mis productos son muy asocibles Porque yo creo que Obviamente te tenés que gastar Pero posta Para dejarte demasiada plata Porque no podés amarretear En cosas para cara Nunca Y eso con el maquillaje Yo lo aprendí Muy peligroso Segundo paso Dientes Saben que yo tengo un odio Odio ver como la gente Se lavaba los dientes Yo no puedo Porque cuando vienen a mi casa Me parece Perfecto Pero si yo me estoy maquillando acá Y vos te estás lavando los dientes No me das con sonido Me das coberte con toda la pasta en la boca Con mis amigas Que se ven hasta el cuarto Tipo No, 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 chicas No Me voy a poner En el tesorante Yo uso esto Porque me traumé Las camisas del colegio Con la posta Siento que es medio lo mismo ¿No? Crema de tante Pasé por muchas Pasé por la de Zeta Fil Violeta Que me encantaba Porque cuando también Recutan Puedo comprar Puedo comprar una de CeraVe Que tenía protector solar Y era muy densa Y el otro día Si vieron mi vlog más De ayer Creo que fue Fui a la farmacia Le pregunto a la chica Que la de CeraVe La otra Me había encantado Que es esta Pero Era muy densa para mi Entonces me recomiendo esta Que me encantó Porque es como Un gelcito No tiene protector solar Pero no pasa nada Porque yo uso aparte Nada Y me encantó No tiene perfume Es hidratante Es para piel seca Que ahora en verano A mi me gusta Porque a mi se me reseca Y nada Me encantó Ves que es como Un gelcito Y mirá lo poco Que me puse No, no Me encanta Puedo que siempre Estaba en descuento Farmacity Y me la compré ayer Así que por ahí Te dan cuenta En descuento Bueno También si estuvieran Atentos a mis vlogs Un no paso es El ice rolling Ice porque La ponés en el freezer No chicos Si hay que salir Esto es lo mejor Que te voy a bajar Posta Yo pensé Yo decía Ay no Que carajo No chicos Cobrénselo Posta Es increíble Acá Así para las ojeras Y así para los ojos No sabes Te sentís Nueva Te levanta Me re Gusto mal Cuando bajo Mientras me hago el mate Tomo agua Te lo haces ¿Entendés? Total Nada Es así Es un toque No chicos No saben que lindo que es Bueno Bueno Otra cosa Estos clips 100% recomendados No sé si los usan Los tienen ¿No? Sí o sí Próximo paso Infaltable Yo esto Lo vendí Hace Con el Rakutan Obligatorio Protector solar Yo uso este De La Roche Posey Es 50 Pero Es fluido Y hay unos que son mate A mí no me gusta Que sea mate Porque no me gusta Que me paque El grillo de la cara ¿Ven la diferencia Entre mi cuello Y mis hombros De tomar sol? Es literal de esto Porque obviamente Como yo tengo acá La cicatriz Para los que no saben A mí me sacaron Un quiste que tenía Un quiste es una pelota de grasa Nada Me lo tengo que cuidar Si no quiero que me quede La cicatriz Lo esparzo por todo Ahí también Me encanta Porque te queda Te sigue quedando luminosa La piel Mirame acá Bueno Y obviamente Ahora me lavo las manos Porque no hay Un sentimiento Más feo En las manos Que esta Mira que te queda Todo tipo Sigue horrible Nunca hablaste Claro Que hiciste la muda Esto día En calor Estoy quemando Las musculosas Es que me están gustando Muchos mis brazos Ni idea Al entrenar Como que de nada Me noté los brazos Me noté que me cambiaron Y me noté Que están mucho más lindos Y entonces ahora Tipo Lo quiero mostrar Todo el tiempo Y ahora Lo último Que me queda Es La boca Obviamente Hidratante Todo tiempo Yo para estar en mi casa Tengo ese potazo Que me quedó De hashtag Decime si no tomaste Recutar De aqua for Que me encanta Pero si no También me gusta mucho El carmex La postre que yo A mí me da medio Lo mismo El que haya No me jode Lo que sí Me gusta Que no tengan gusto Siento que todos Me hidratan Y me gusta tenerlo Todo el tiempo Porque vieron que hablar Con Ay no es horrible Bueno Ahora Únimo paso Vamos a hacer Perfume Obviamente Yo ahora estoy usando Yo voy variando Me voy a que uso Todos Los que me gustan Tengo esta hora De rapsodia Que no sé el nombre Pero me encanta Es como más para de día Es como más frutal Así que yo Soy de las que Se tiran No sé por qué A mí me encanta Tener el pelo La ropa De todos lados Que se huela Y quiero recomendar Esperen Este es para la noche No chicos Esto es tipo sexy Parece que es de tu novia Así que yo este Lo uso para la noche Bueno Y así concluiría Mi skin care Ahora el último concept Para prepararnos Un poquitito Es obviamente Cejas Que ya me tengo que comprar uno Yo uso El great lash De Maybelline No puedo ir a ninguna parte Sin esto En la cara Porque desde que me las vi Es un camino de vida No podés Mirá Mirá Lo que es la diferencia ¿Se ve? No, amo, amo, amo Hay un montón de esto De muchas marcas Y saben que está muy bueno también Que es lo que usan Los otros montilladores Jabón de glicerina Sirve un montón Y está muy bueno Y es re barato Lo único es que tenés Que comprar el jabón entero Y vos lo cortás Pero es lo más Bueno, nada Y así Ya estamos ready Yo no me peino en seco Nunca O sea Me muero antes de peinarme en seco Me tengo lindo el pelo Como está como alborotado Bueno, eso ha sido Tome y King Carrotin Díganme ¿Qué piensan? ¿Qué les gustó? ¿Qué les gustó? ¿Qué les gustan? ¿A un productor especial? ¿Igual que yo? O si me quieren recomendar otro Escucho Los quiero Espero que les haya gustado este video Y nos vemos mañana Con uno nuevo